La gente tiene su parte buena y sus insabores. La parte buena es el trato con la gente, creo que damos un servicio importante. Y los insabores, el tránsito, por ahí la impaciencia de la gente, que por ahí no entiende que Pico cada vez se agranda más y lleva su tiempo a hacer los recorridos. Tengo que sacar a cuenta que cada recorrido tiene 22 kilómetros, o sea, una vuelta entera que sería Molino, Don Bosco o Rankele, Rucci, son 22 kilómetros, que no los podés hacer en muy poco tiempo. Pero bueno, lo entienden y creo que es un servicio económico, por decirlo de una manera, ¿no? Que dentro de todo creo que es bueno, porque son vehículos nuevos, se trata de estar día a día, tenerlos en buena forma, cualquier cosita que se rompe se arregla. O sea, tratamos de que la gente no se quede a pie. Dentro de todo, va a ser ocho años que estamos con el servicio y ha sido bueno. Se están incorporando todos los años vehículos nuevos. Este año se incorporó uno nuevo para la nueva línea que se va a largar al federal. Entonces creo que dentro de todo es bueno lo que está haciendo la cooperativa, ¿no? ¿La gente reconoce este crecimiento del servicio? Sí, lo reconoce y apoya. Apoya en buena manera el crecimiento de Corpico y están conformes con el trato nuestro, por lo menos. Pico es muy conflictivo con el tránsito. O sea, no se respeta la derecha, no se respeta la izquierda, no se pone guiñe, no se usan las balizas, la gente es impaciente, no se respetan las paradas de colectivo. Vos vas a estacionar para levantar gente y están estacionados y no te entienden que vos estás brindando un servicio a la comunidad, ¿no? No respetan, no. Por ahí no entienden que estás trabajando, ¿no? No, no, no entienden. Y principalmente vienen hablando por teléfono en los vehículos y pasan, ni los semáforos respetan a veces. Entonces vos por ahí, eso te estresa un poquito. Nosotros andamos ocho horas continuamente arriba y vos ves que pico, no se respetan las reglas, las normas de tránsito, ¿no? Y a veces es de psicólogo, a veces es de psicólogo porque la gente, yo no sé si es que agarra confianza con uno, que día a día vos con el solo hecho de preguntarle cómo le va, ya te empiezan a contar cosas de su vida o cómo les va o si tiene un problema. Y es como que agarra una confianza y vos, dentro de todo, empezás a querer a esa gente, ¿no? Principalmente a la gente grande, le tomás un cariño especial. Son los que continuamente están, día a día, están más que con nuestra familia a veces con ellos porque suben muchas veces por día, son seis, siete, seis días a la semana que están con vos. Es decir que disfrutás mucho de tu profesión, Oscar. A mí me gusta mucho. Yo he tenido varios trabajos y yo disfruto mucho. Me gusta el trabajo que hago y lo hago con pasión. Trato de hacer lo mejor posible. Tenemos errores y aciertos, ¿no? Pero tratamos de hacer todo lo mejor posible y tratar de lo mejor posible a la gente.